hola a todos bienvenidos al canal de coña a un nuevo vídeo con anuncios reglas por fin han llegado de hecho en este momento ya ahora porque salieron hoy a la mañana estos ya se puede jugar por fin bgc series 1 o sea bgc 23 podríamos decir gen 9 de series 1 anunciado ya está en el juego se puede jugar todo lindo que en qué costan las reglas porque una serie porque en un formato bueno una serie es un formato en realidad pero lo importante acá es que ya se puede jugar en la ladder dentro del juego y este es el ruse que se va a usar en torneos desde diciembre o sea de ya hasta el 31 de enero o sea que tenemos dos tenemos dos meses con esta serie creo que todas las series que duraron en sword and shield ninguna duró dos meses capaz series 6 capaz pero 2010 es muy poco es nada de hecho una queja muy común de las series es que son son metagames son formatos que se forman que no dura mucho duran siempre 34 meses pero dos meses es menos todavía pero por eso creo que la idea es hacer como un esto con un pre formato lo tomo yo es como un bueno arrancamos con esto y después si saltamos bien a lo bueno de hacer es uno que lo que banea básicamente banea en la dex regional todos los 400 porque como que están en la dex de paldea se pueden usar esos excepto legendarios y para dos o sea tenemos la familia de chavizar no está la de regional y el chavizar es de evento miaufer y quagsire son estas son las formas de otras regiones una de paldea creo que se consigue por trade de estas o por por eventos dentro del juego por ser creyente y acá está lo importante task bonnet shawks tail flutter slither roaring todo el pasado tres moff hans show is force bundle valiant son todo el futuro todos estos no se pueden usar lo cual genera una dinámica medio rara porque era muy buenos pero que no se van a poder usar y tampoco se van a poder usar a ti en pao watching y chiu todos buenos todos muro porque bueno estos así que cambia el meta definitivamente que los tres estos y bueno corred y miradon todos sabemos que no van a valer pero bueno acá están para que sepa que están ahí y no se puede usar y otra cosa quiero mencionar chiquitita y porque siento que esto también más pre formato y tipo no para tomarlo tan en serio es que tenés 60 segundos para elegir tu move en vez que se tenés 45 45 segundos para elegir tu movimiento y el timer creo que es de 15 no para ver esto es your time o sea tenés 10 minutos para vos pero el turno en total por cada turno de 60 segundos eso se usa mucho en peleas de la pelada de la ver pero no en vgc en vgc tenés 45 segundos para elegir entonces como que ni siquiera vgc esto podríamos decir por este tema del timer como es como un bueno arrancamos con esto pero el formato algo que tengan para jugar y después si va a salir un formato más serio más útil que va a pasar que sólo te va a durar más tiempo y técnicamente eso es todo el anuncio para que sepan estos son los pocos que valen estas reglas que vamos a usar de dura dos meses listo pero quiero echar un poco más de este tema porque da lugar un poco de discusión porque si sería es uno va a durar dos meses y tenés ya a toda la dexta y paldea si toda la dexta regional sacando legendarios y parados como dijimos recién entonces lo más fácil de asumir es que en febrero los parados y los legendarios van a van a valer no coragra y mira idon me refiero son legendarios los cuatro los cuatro de la ruina que no sé como como les dicen los cuatro chinos serie 2 va a ser con esos habilitados seguramente y medio que ella está porque literalmente es el formato de la dexta regional valiendo todo es cierto que ahora ni mirando que van a valer recién para la formato gsk o sea por cuanto cuando fuimos con restringidos entonces no hay mucho más o sea yo creo que sería es uno va a ser esto series 2 va a durar de febrero hasta que salga poco como home que va a ser tipo en abril mayo o sea que tenemos tres meses ahí más o menos para jugar y cuando salga poco como vamos a empezar a hacer las series 3 creo y ahí de vuelta ya sacaste todo tipo no hay cosas para agregar no es como en zorra sin que arrancamos eres uno con también los poco en base pero pc 2 valió un par de giganta max serie 3 valían otros y ya la verdad que cambiaba muy poco tres series a veces digo importó por ejemplo fuerte en las series 3 de zorra en shift porque empezó a valer incinero era ahí ahí fue cuando cambió todo porque va empezó a ver creo que empezó a ver poco como home y bueno empezó a cambiar a valer todo acá va a ser series 1 pre formato series 2 el formato común podríamos decirles series 3 poco mejor habilitado y series 4 un dlc podríamos esperar entonces yo espero que las series no duren todas dos meses que me parece muy malo para mí una serie tiene que durar mínimo seis meses mejor dicho si seis meses está bien entre 6 a nueve meses nueve meses ya es un poco mucho el tema del 7 cuando nosotros jugamos un formato que duraba un año entero el meta se estancaba mucho o sea ya todos sabían que era bueno que eran que no era bueno y vilear para timidear para un formato que ya estaban centralizado formado y todo se tornó un poco aburrido porque ya sabía lo que funcionaba lo que no era cuestión de elegir vos el team que funcionaba y listo con las series se quedó todo mucho más fresco todo el tiempo estás cambiando de equipo porque determinado formato y empezamos otro pero a la vez los formatos eran muy cortos de vuelta le dije eran tres cuatro meses más o menos duraba muy poco no había un meta establecido realmente para nosotros le puedes a jugar un team y si fuera capaz de ti funciona pero vamos a probar otro team vas a probar otro team y capaz este team funcionó medio que si medio que no sé qué voy a volver al primero volvés el primero que se sacó el formato ya ya pasaron tres meses ya está vamos a otro el ninguno de los equipos y repan para nada más porque ahora vamos a jugar con poco nuevos y era medio como que no sé si hasta les una meta realmente hablando un poco históricamente hay muchos corso muchos gustas muchas cosas que impactaban fuerte al meta porque tardaban un tiempo en hacerse siempre el caso que más recalco metamens metamens era usar meta de los magmas salamans que se empezó a usar en julio barra agosto se se empezó a hacer muy cerca del mundial después de haber jugado siete meses de meta in sani moon de bgc 17 siete meses después la gente se le ocurrió poner a salamans y metas metaros juntos y decirche para esto le gana un montón de cosas y se volvió muy meta muy anti meta paramos y se volvió hasta que se someta justamente pues cosas cosas que pasan entonces si no le damos a una serie un formato tiempo para establecerse y poder encontrar realmente las mejores opciones quedan sin desarrollar realmente el meta y eso es lo que a los jugadores no les gustaba no les gusta que una serie dure tan poco que el meta no se desarrolle y ya pasamos al próximo y olvidamos del otro por eso creo que seis meses más o menos es una buena idea es un buen rango pero ya es más de seis meses se empieza a estancar bastante meta así que bueno eso para que como una pequeña clase de historia queremos que las series no duren tanto que está bien eso hicieron bien pero que tampoco duren tampoco que dure dos meses es durar muy poco demasiado poco este meta este pre formato creo que le está dando dando hola porque es el primer formato que tenemos por fin de bg 6 y demás tipo la gente está rabiosa de jugar por fin un formato de g6 en consola y todo el nuevo juego entonces van a jugarlo un montón pero yo creo que de entrada te digo que este no es un buen formato no va a quedar cuando después nos recordemos las series y decir che te acordás cuando jugamos series 1 yo creo que la mayor gente lo va a recordar sin mucha gloria la verdad pero bueno yo ya miro más a series 2 o sea voy a jugar series 1 como todo el mundo pero yo estoy mirando más a series 2 como que va a ser tipo la serie va a ser el formato y espero que se dure más de tres cuatro meses ojalá más que pasa que bueno hay que ver cuando lo sacan el home hay que ver cuando habilitan en el reglamento del home también porque una cosa es que esté habilitado o pacheado dentro del juego que existe un poco más en el home que no están hoy en día pero hay que ver cuando cambie el reglamento yo espero que el reglamento llegue cinco meses o sea febrero marzo abril mayo junio dama está julio dama está julio con series 2 jugando creo que la gente está contenta y después si cambiamos con el como lo que quieran así que bueno eso más que nada lo que yo quería discutir está bueno las series no estamos las series hábamelo saber para mí una serie que dura dos meses no está buena pero de vuelta todo el mundo la va a jugar pues la primera la campeona es la primera y después bueno vamos a hacer un poco más formato un poco más general poco más que creo que nos va a gustar más a todos y no se olviden 60 segundos es un montón de 60 segundos la gente que juega a teams de peris que requieren esto liar esto estoy bastante bien así que cuidado con los team de peris porque va a servir bastante pero bueno eso es todo ya saben reglas hoy en día ya están habilitadas pueden jugar un bgc series 1 de bgc 23 el que quiera se puede meter hay teams rental si quieren jugar vayan a buscar en twitter que hay muchos yo me la paso retirando algunos para que si me siguen por ahí los pueden ver así que bueno eso es todo no tengo más para para anunciarles más para discutir y que en los comentarios podemos ir las discusiones si se suman así que saludos a todos nos vemos en la próxima hasta luego